En enero de 2019 me inicié en el estilo de vida cetogénico, comúnmente conocido como keto, y he continuado con este estilo de vida hasta el día de hoy. He perdido 19 kilos en tan solo 7 meses. La adicción al dulce ha desaparecido y tengo más energía que nunca. ¿Quieres saber qué se come en este estilo de vida keto? Entonces, quédate a ver este vídeo. ¡Muy buenos días, Superwomans! Hoy voy a romper el ayuno con tortitas. Vamos allá. La receta de las tortitas la tenéis en Instagram, pero también la tenéis en este canal. No obstante, os digo los ingredientes porque he utilizado la mitad. He utilizado dos huevos grandes, he utilizado 80 gramos de almendra molida, he utilizado una cucharada colmada de Filadelfia, 50 gramos. También le he añadido una cucharadita de polvo de hornear, he añadido media cucharada sopera de eritritol, media, y también media cucharadita de vainilla. Esos son todos los ingredientes que lleva y está espectacular. Te recomiendo que hagas las tortitas porque te van a encantar. Te recomiendo que pongas el fuego lento. Yo pongo, por ejemplo, bueno, bajito quiero decir, yo lo pongo a 6 en la vitro. Y entonces así se hacen despacito y cogen un color ideal de pancake. Una vez que le empiecen a salir las burbujitas, varias burbujitas, le damos la media vuelta. Para darle la media vuelta lo mejor es meter la espátula muy rápidamente para despegarla y rápido se queda toda la masa en la mitad de la espátula y le das la vuelta. Y es muy sencillo de dar la vuelta de esa forma. Y el resultado es espectacular. ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a hacer la nata, que es súper sencillo. Cogemos un poquito de nata, máximo unos 100 ml, no creo que ni llegue ni sea necesario, y una media cucharadita de eritritol. Y simplemente batimos hasta que tenga la consistencia de nata. Lo vas a notar porque te va a costar subir y bajar la batidora. Y con eso ya tenemos la nata y ya podemos untarla y disfrutar de este manjar. Un desayuno magnífico, dulcecito. Y sin ninguna prisa, claro, porque tardas un buen ratito en hacerlo bien. Vamos a comer. Bueno, la verdad es que hoy no tengo mucha hambre, pero hombre, ya romper el ayuno a las once y media, después de haber estado cocinando esto y perdido un pancake por el camino... Increíble. Madre mía, cómo está esto. Mirad qué pinta, qué pintaca tiene. ¡Buah! Viva la nata, pero que es que solos están buenísimos, es que solos están buenísimos. No les hace falta nada. Vamos a hacer un story. Hoy rompo el ayuno con esta maravilla de pancakes que me he hecho... ¡Buah! ¡Buah! Con natita por encima también hecha por mí. ¡Ya! Mirad, es que madre mía, mirad, por favor, mirad, porque es que es una cosa, es tal el arte este. Es que mirad qué grosor, qué esponjoso y qué todo, y encima con nata. Nada que envidiera a las del Bips, pero nada. Están infinitamente mejor. Me habían salido tres. No me he comido tres. Pero he hecho una idiotez mientras estaba cocinando, he ido a tirar aceite sobrante y me los he cargado. Y con mantequilla saben mejor, por cierto. Mira, ya me están escribiendo. Mmm. Esto me lo podía desayunar todos los santos días de mi vida. He hecho la mitad que tengo en el post de Instagram, que os dejaré por aquí el post de Instagram con la receta. No obstante, esta receta también la tenéis en el canal, os la dejaré aquí, para que podáis disfrutar de esta maravilla. Increíble, es que es ahí uno de los campeones, mi amigo. Esto se lo hago a mi madre y flipa. He limpiado el plato. ¡Qué guarra! En mi plato. Mmm. Increíble. Se perecen un aplauso y yo, por buena cocinera. ¡Qué chef! ¡Qué to chef! Bueno, ahora voy a preparar un puré de coliflor y además voy a hacer filetes de hígado. El hígado contiene más nutrientes, es decir, vitaminas, minerales y otras sustancias que ningún otro alimento. Lo creas o no, contiene más vitamina C que una manzana. Es la mejor fuente de existencia de vitamina A necesaria para la vista, el sistema inmune y el desarrollo fetal. Así como una de las mejores fuentes de vitaminas del grupo B, es decir, ácido fólico, vitamina B12, etc. Y de minerales como el hierro y el cromo, en formas fáciles de asimilar para nuestro organismo. Muy importante, porque los vegetales no tienen esta cualidad. Además de todo esto, el hígado también es una buena fuente de la coenzima Q10, beneficiosa para el sistema circulatorio. Ahora vamos a pasar a hacer el puré de coliflor. Entonces simplemente escurro la coliflor, obviamente, para que no tenga agua. Y después lo que voy a hacer es añadirle queso crema, mantequilla, sal y un poquito de ajo en polvo. Y después lo batimos. Y verás qué consistencia más buena y cómoda el pego, como si un puré de patata se tratase. Sabe espectacular. Nada que envidiarle. Vaya comida más espectacular. Puré de coliflor y filete de hígado. El puré de coliflor tenéis la receta, todos los ingredientes y todo bien esquemático, en Instagram, como siempre. Y también tenéis la receta en vídeo, aparte de que lo he hecho ahora. O sea que ahí os podéis fijar cómo lo hago, pero también lo tenéis en el vídeo con todas las cantidades y todo. Buenísimo. ¡Gracias! Buenas superwomans y supermans, para los que seáis supermans. Bueno, deciros que esta semana por lo menos he rebajado un kilo que había subido. Bueno, es que, a ver, os explico. Como estuve tan malísima con el tema de la boca, se me juntó con un catarro bastante gordo y tal. Yo creo que con el antibiótico y tal me hice como un globo, subí de peso, me descontrolé, bla, bla, bla. Y esta semana ya, pa, 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 poniendo remedio. Y he bajado un kilo, pero claro, había recuperado bastante. Ahora mismo estoy en 68 kilos. La meta es llegar a 62 a lo largo de este año. Parece que cada vez estoy más lejos en vez de más cerca. Espero que ya no haya más contratiempos y ponerme firme con este asunto y lograrlo. Bueno, la comida de hoy. Habéis visto que he comido tortitas con nata, deliciosas, por cierto, para quien las quiera probar. A ver, como veis, no lo como muy a menudo. Esto solo lo he comido dos veces. La vez que hice la receta en el canal, que por cierto, ya sabéis que la tenéis aquí para ver. O si no, también la tengo en Instagram. Y la vez esta. Es decir, hoy. No lo he comido más veces. Y eso que están tremendos. Pero tiene bastante almendra molida y no es cuestión de comerme 8 kilos de almendra molida. Entonces, por eso lo hago muy espaciado en el tiempo. Siguiente asunto. Hígado. El hígado, como ves, es maravilloso. Bueno, sé que a mucha gente le da mucho repelus y mucho asco, pero es muy necesario. Tiene de todo. Un popurri de cosas maravillosas. Tiene calcio, tiene potasio, tiene de todo. De todo, de verdad. Y es curioso, con la tecnología que hay ahora y los avances que hay ahora y que todo está al alcance de nuestras manos, que ahora, curiosamente, la población tenga déficit en nutrientes que siempre han estado ahí y que ahora, pues, no son la moda comerlos. Es increíble porque todo el mundo se ceba a comer y come un montón y luego la mayoría de la gente tiene mogollón de carencias nutricionales. De hecho, según la Sociedad Española de Nutrición, las carencias más habituales en nuestra población son el calcio, el hierro, la vitamina A y la vitamina D. Y también el ácido fólico. Cosa que no pasaría si comiésemos más hígado. Así que nada, yo ya tengo ahí tres filetitos más para mañana y para cuando me dé la gana. Y para mi hijo también para cenar y de todo. Así que, súper guay, la verdad. Ya sabes que todas las recetas siempre te las dejo en mi Instagram. Vete a ver mi Instagram porque allí tienes todas las recetas esquematizadas, con lo cual me puedes seguir allí y me puedes seguir aquí. Allí las tienes todas escritas en resumen, que a lo mejor te resulta más práctico para cuando vayas a hacer la receta en sí. Y aquí en YouTube, pues ya sabes, ves cómo se hace el paso a paso de manera larga. Y por último, las conclusiones de la semana. Bueno, pues como la semana anterior estaba volviendo a cetosis, o sea, he entrado en cetosis esta semana tranquilamente porque ya os he comentado que con lo del tema de los antibióticos y tal, me he hinchado como un globo y me he descontrolado y tal y fatal. No he hecho ayuno ni nada y ahora ya estoy haciendo mis ayunos. De hecho, de ayer a hoy, ayer dejé de comer a las 4 de la tarde y he empezado a comer a las 11 y media, me parece. Con lo cual, vamos, he hecho un señor ayuno. Y bueno, la verdad es que comiendo así, bueno, ya sabéis que me siento fenomenal. Y es que se nota que es que cuando entro en cetosis, de repente la ansiedad baja muchísimo, sobre todo por la comida, la ansiedad por la comida, otro tipo de ansiedad me está costando bastante. Me estoy ayudando de tomar el sol. El sol siempre ayuda mucho, aporta mucha felicidad y nos ayuda a regular los niveles de estrés. Tomar sol también ayuda a la producción de vitamina D por parte de nuestro cuerpo, así que es muy importante tomar 5 a 10 minutitos de sol. Si puede ser sin crema, ya sé que todo el mundo dirá que es una locura. Ah, no, sal un momento antes de que te pique el sol y vuelves a meterte dentro. Si es que te tiene que dar la luz, te tiene que dar el sol sin cristal ni nada que te dé. Evidentemente, si lo tomas con protección, pues te tendrás que estar tú media horita tomando el sol para poder absorberla. Aparte que tu piel absorberá muchos más químicos debido a que te estás echando potingues en el cuerpo, ¿verdad? Bueno, entonces con el sol estoy intentando combatir el estrés que tengo, tengo estrés debido al trabajo y a cosas familiares. Así es la vida. Y lo combato con eso y voy a introducir desde ya mismo el ejercicio. Tengo que empezar a hacer ejercicio, de hecho quiero hacer un vídeo de cómo me ha sentado una semana entera haciendo ejercicio, documentarlo y tal, las sensaciones, los inconvenientes, las ventajas... Todo un poquito a ver qué os parece. Así, rollo estilo, como este vídeo, que es un poco diferente, no sé si os habéis dado cuenta... Y bueno, ya está. Bueno, y después de todo este rollo decir que yo creo que ya no voy a comer nada más en el día de hoy... Bueno, sí, miento, 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 miento. Voy a comer un poquito más ahora a las 4, posiblemente picote un poco. Ya sabéis, esa es la media comida que hago yo, que ni es comida ni es cena, es una especie de merienda y además que abulta como una merienda. Tampoco es que sea... Es contundente, como todo en esta dieta cetogénica, pero no es a un plato de comida enorme. Son pinchaditas, que si un trozo de queso, que si mousse de pato, que si una cucharadita de... Cucharadita pequeñita de pasta de maní y ya, porque entonces ya nos pasamos de calorías un montón y no hacemos déficit calórico. Siempre hay que recordar que para bajar de peso, toda aquella persona que quiera bajar de peso, no vale solo con comer, hacer la dieta cetogénica y el ayuno intermitente. Eso está fenomenal, eso es sanísimo y tal. Pero siempre, si queremos perder peso, tenemos que tener un déficit calórico, más o menos de unas 300 calorías de diferencia, hacia abajo, para poder bajar de peso. Porque si no, no se baja de peso. Es imposible. Las matemáticas son aplastantes. No se puede. Entonces, bueno, pues eso. Sí que es verdad que cuando uno está en cetosis el organismo quema más, el cerebro quema mucho más, y el metabolismo se acelera un poco, y eso está fenomenal. Pero, bueno, si nos pasamos comiendo, pues igual no quemamos lo suficiente como para perder peso. Así que hay que ir contando calorías a medida que bajamos de peso, porque hay que reajustar las cantidades que tenemos que comer. Y dicho todo este rollo, y todo este súper hiper mega rollo, súper chachi guay, espero que os haya gustado el vídeo. Y si es así, por favor, dadle un like y suscribiros. Acordad de suscribiros a mi canal, que me hace mucha ilusión que os suscribáis. Y os dejo por aquí una serie de cositas para ver que espero que os ayuden mucho en vuestro estilo de vida cetogénico, sobre todo si estáis empezando, porque, bueno, tengo ya una buena cantidad de vídeos de este estilo de vida, que a mí me está ayudando tanto a sentirme mucho mejor, a llevar un estilo de vida mucho más equilibrado, a no comer comida basura desde hace más de un año ya, a no tomar azúcar, y a no centrar mi felicidad en la comida ni en el tipo de comida que como, eso desde luego. Así que nada, ¡chao!